Y un saludo para la raza del Garrodillo que me pidió una canción que se llama El Mico, suénalo Estaba muy llena la fiesta y una muchacha muy guapa se cerró Me dijo toqueme la perigüeya, no siento sueño pero no la toco yo Lo que me buena es la cubana la excusa, a donde lo tengo el poco por favor Señorita créame que yo lo siento, pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle el Mico, yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso, con gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle el Mico, yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso, con gran placer usted lo bailará Música Estaba muy llena la fiesta y una muchacha muy guapa se cerró Me dijo toqueme la perigüeya, no siento sueño pero no la toco yo Lo que me buena es la cubana la excusa, a donde lo tengo el poco por favor Señorita créame que yo lo siento, pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle el Mico, yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso, con gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle el Mico, yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso, con gran placer usted lo bailará Y con esto nos vamos hasta el Salvador, Ana Moroz, Raza del Guerrero Y para la gente de San Miguel, para Juancito que tiene dos quereres, son bromas Solo es una la que tiene Vamos a enviar saludos también de parte de Manuel Rivera para Estela Y también saludos especiales para Yulissa por ahí me dijeron También mandamos saludos especiales para Bio Party Rentals Así que ahí está el saludo muy especial para todos estos amigos Seguimos con lo haciendo, peticiones por ahí a los buenos amigos Que siguen disfrutando por supuesto, para todos aquellos que tienen dos quereres Los vamos para la raza de San Miguel, el Salvador Gozalá, Juancito Dos quereres, suena y dice Cáigan el guante a quien le caiga, hay quien tiene dos quereres Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Y yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no Pero por andar buscando una, se me presentaron dos Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque algunas se las no revientan Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Yo no pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Yo no pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos y de tener una también Pero es malo tener dos y de tener una también Damas y caballeros, y en esta noche Tengo el honor de presentarles el hombre que rompe los cueros En esos timbales, él es Carlos Molina Puro movimiento y cadera Muévete, 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 muévete Puro movimiento, puro movimiento Y creo que se le pasó la mano de sabor Fuertecita, fuertecita, fuertecita Un aplauso a la bailarina Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque algunas se las no revientan Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque algunas se las no revientan Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Amigos, lo debo en buenas manos Amigos, complaciendo peticiones por ahí Con las voces de Jaime Guevara El hombre violinista También mexerista Bajista y bachatero, señores Me pidieron por ahí algo de Joan Sebastián Versión chanchona El primer tonto y dice así Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dile si en tu vida has llamado otro tonto Dile no mi amor Dile no por favor Dile al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a tu mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Y un saludo hasta San Miguel Para Choncito De la Supersónica Claro Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dile si en tu vida has llamado otro tonto Dile no mi amor Dile no por favor Dile al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a tu mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Y para esa gente de San Miguel De la Supersónica Saludos Choncito El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a tu mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Y que sigue la cumbia Por ahí Chalito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!